Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, nos encontramos en la entrega oficial de los premios aquí en el Acuasorteo, justo en el exterior de Ciepacop. Vamos a escuchar parte de este mensaje. Con el número 36, 46, 36 y pico. Y en la televisión, en el primer lugar, ganó Martino Cegra Barra por el salón número 17 y 19, 48. En este momento, bueno, les pido por favor un aplauso a las dos pasadoras. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la directora de comunicación por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a los ganadores de la Acuasorteo 2023. Quiero agradecer también a la presencia del director de la Secretaría de Gobernación que nos acompaña esta entrega de premios. Fue todo un éxito la Acuasorteo 2023. Se dieron 100.000 boletos más en relación al año pasado. Fueron 150.000 en 2022 y ahora también 23.000 por 150.000. Hubo una muy buena participación de la gente. Agradecemos a las y los usuarios de Ciepacop que participaron en este acuasorteo. Bueno, nos indican los ganadores, la de Aguila, María Álvarez, Omar, está la de Argentina de Colima, que es el ganador, la vicepresidenta y la alcalla. Y vamos a dar la entrega oficial. Quisimos invitar a los medios de comunicación para que vieran que se da un momento abierto, transparente, que se está informando de este sorteo cada año. Y esto nos permite al organismo seguir rescatando los pozos para el abastecimiento de agua de los usuarios de Colima y Vía de Álvarez, seguir modernizando las redes, seguir mejorando los servicios. Entonces, pues agradecemos mucho que nos estén ayudando y que poco a poco lo venimos a hacer esto adelante. Y bueno, ahora esto va a acompañar para la entrega, va a dar fe de la vida de esta entrega en los medios de comunicación para los medios de comunicación. Muchas gracias. 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 Una foto acá, por favor. Ahí está. Gracias. Los amigos de Archivo Digital en este momento están entregando el premio al tercer lugar, que es esta pantalla de 55 pulgadas, aquí en Ciapacop como parte del Acuazorteam. En el segundo lugar, esta motocicleta Honda color rojo, el segundo ganador de este Acuazorteam 2023. Gracias. 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 Pues, Vladimir, pues una persona que le cambió la vida después de este Acuazorteam. Sí, la verdad que nos da mucho gusto que podamos devolverle a los usuarios un poquito todo lo que hacen para echar a andar el organismo. Hay que recordar que Ciapacop es una entidad pública, que no se cobra el agua, sino el servicio por hacer llegar el agua a sus casas y que trabajamos todos los días por dar lo mejor de nosotros, para que haya un buen servicio, para que vaya mejorando, que recibimos el organismo con deuda, con déficit, saqueado, con una infraestructura ya prácticamente obsoleta y que trabajamos todos los días para modernizar redes, para rescatar los pozos, para darle más agua a la gente y que, bueno, esto nos ayuda mucho que el organismo tenga finanzas sanas. Significa que tenemos más para materiales, para herramientas, para equipos, para personal. Este, hemos tratado de acercar el organismo a la gente. Ha sido muy importante estar en territorio. Nos decía Yadira que ella echó sus boletos en un diálogo del agua. Fuimos a la colonia Juan José Ríos 1 y estuvimos recorriendo en diálogos del agua, como lo hacemos constantemente todos los jueves. El día de hoy vamos a estar, ¿en qué colonia es el día? En Villaflores 2. Y ahí en Juan José Ríos 1 ella echó sus boletos, por eso invita a que participen. Hay que recordar que todas las personas pueden participar cuando han pagado el servicio de agua, pero que tienen que recoger los boletos, llenarlos correctamente y echarlos a la urna en cualquier sucursal. Agradecemos porque la verdad que la gente se desbordó. El ánimo en la feria estaba muy bonito, la gente muy emocionada, muy participativa. Se tenían casi cinco años. En 2022 que no se hace un acuasorteo. Lo hicimos en 2022, 150 mil boletos. Ahora fueron 100 mil boletos más, 250 mil boletos. Este fue un número muy importante. El próximo año nosotros estamos predicando ya imprimir 300 mil boletos. Agradecer también a la gobernadora Indira Vizcaíno, que nos ha dado todo su apoyo, toda su confianza, para poder cumplir la encomienda que nos dio, que es sacar el organismo adelante, ponerlo al servicio de la gente, que es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, la verdad, muy agradecido. Y nos da mucho gusto que Yadira, que Omar, que Martina puedan recibir un poquito, que pueda ser un incentivo para las y los usuarios de Colima y de Álvarez para que puedan seguir con sus pagos puntuales, que también es parte de la cultura del agua. Y bueno, los invitamos a que todavía aprovechen las promociones que hay, los decretos que nos aprobó el Congreso. Tenemos el 50% en años anteriores, el 100% en notas y recargos. Va a haber Acuasorteo 2024. Va a haber sorpresas. Vamos a ampliar los premios. Y vamos a meter la dinámica ambiental que estamos haciendo con mecanismos de cosecha de lluvia. Planteamos que parte de los premios sean mecanismos de cosecha de lluvia en las casas. Es algo que es innovador, pero también es muy necesario que empecemos a tener una política pública con una visión ambiental sustentable que ha caracterizado también el gobierno de Yadira Vizcaína. ¿Tiene el buen fin? ¿Hay alguna promoción o algo que se tenga para estos días y tener el próximo descontón? Sí, va a haber descontón, va a haber pago con tarjeta de crédito a meses sin intereses. Y los descuentos, los descuentos son el 50% en años anteriores, que es muy importante, y el 100% en multas y recargos. Y toda la gente que tiene algún problema, alguna gestión, hacemos estudios económicos, siempre estamos al pendiente de ayudar, sobre todo a los que menos tienen, y vamos a seguir desde esa perspectiva. ¿En estos días que se consideran ya después habrá horarios especiales? Sí, vamos a abrir. Si Apacov ya no cierra, en días festivos. Nosotros tenemos un compromiso con los usuarios de cada vez estar más cerca. Por eso hacemos diálogos del agua, por eso el aquamóvil siempre está en las colonias, por eso diseñamos el WhatsApp para que puedan hacer sus reportes en redes sociales, por eso ahora tenemos Instagram, tenemos las redes sociales. ¿El pago por la aplicación, qué tal funciona? El pago por la aplicación funciona muy bien. Estamos esperando lanzar el próximo año ya una aplicación para celular, digital, de Siapacov. Y bueno, cada día, cada momento, estamos buscando cómo mejorar, cómo acercarnos, cómo hacerle más fácil a los usuarios el pago, el servicio del agua, cualquier gestión que tengan. De acuerdo a mí. ¿Cuántos meses y medio para terminado? ¿Cómo cierra Siapacov en cuanto a obras, en cuanto a aplicaciones? Muy bien. Hemos enfrentado temblores, hemos enfrentado huracanes, hemos enfrentado, pues, digamos, el mal manejo que había del organismo anteriormente, que lo tomaban como la caja chica de gobierno del estado. Y ahora, con esta visión totalmente diferente de la gobernadora, hemos hecho valer el derecho humano al agua. Tuvimos la peor sequía en toda la historia de Colima. Tuvimos la crisis hídrica más importante en el estado. Tuvimos, repito, un temblor. Tuvimos un huracán categoría 4 y el servicio está restablecido. La infraestructura se está actualizando, se está operando y eso es muy importante, porque se ha hecho un gran esfuerzo. En el tema de la sequía, con la gobernadora lanzamos con tiempo el tema del decálogo para hacer frente a la sequía y al estrés hídrico. Invertimos más de 5 millones de pesos en rescatar pozos. Invertimos más de 3 millones de pesos en bombas nuevas. Invertimos más de 500 mil pesos en el sistema de telemetría, que es algo que diseñaron, que hicieron los propios trabajadores de Siapakov, de electromecánica, y que eso nos ayuda a que con las tormentas eléctricas ya no se descompongan las bombas, ya no se quemen las bombas. Y eso es muy importante, que cada día vamos mejorando, que estamos innovando y que estamos de la mano de los trabajadores de Siapakov, que hacen también un trabajo increíble todos los días para sacar el organismo adelante y que lo que hacía falta era una buena administración honrada, transparente, con una visión no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo para ir rescatando el organismo. Hoy tenemos el rescate de las purificadoras, que mucha gente puede ir a la colonia Ramón Serrano, a Solidaridad, a Tepames, a las colonias populares, a Juluapan, a Agua Dulce, y donde por 5 pesos pueden llenar su garrafón de 20 litros. Entonces es un apoyo de la colonia popular, se hicieron convenios con la Universidad de Colima, y ya en el campus Villa de Álvarez las y los estudiantes pueden poner un peso y llenan un litro de agua, dos pesos, dos litros de agua. Ayudamos a la Universidad en sus finanzas, ayudamos a los estudiantes en su economía popular, reducimos la huella ecológica y el consumo de plásticos. Entonces todo esto está haciendo CEPACOP, que antes no se hacía ni el acuasorteo, ni el diálogo del agua, ni la aplicación por WhatsApp. Entonces todo esto lo hacemos con la intención de mejorar el servicio a las y los usuarios, y bueno, vamos a seguir con este compromiso de lleno. También aquí ya comentaban los vecinos de los valios de la salud sobre las soluciones que se necesitan para los puentes y algunos trabajos en los que se han intervenido. Ya prácticamente lo de nosotros está listo, tanto de Higueras del Espinal, tanto de los temas del centro de Colima, ya nosotros ya cumplimos. Lo que tenemos que nosotros reparar de redes de agua ya lo hicimos. Tuvimos dos colectores dañados, el del Tivoli y el de Bosque del Sur. También estamos trabajando en ello. Lo de Higueras del Espinal, que prácticamente ya lo terminamos en Villa de Álvarez. Entonces lo que corresponde CEPACOP ya terminó en términos de redes de agua o redes de drenaje que fueron afectadas por el huracán de Lidia. Solamente nos falta la obra de Pisila, que fue la que completamente se la llevó el huracán. Pero ya estamos arrancando la obra, estamos abasteciendo en pipas y ya rescatamos una parte, una parte del servicio en Pisila, aproximadamente poco menos de la mitad del pueblo. Ya estamos abasteciendo directamente. Lo demás lo estamos cubriendo con pipas. Pero esperamos, antes de que termine el año, ya tener esa obra. Ya la aprobamos de emergencia en el Consejo de Administración hace unos días. Ya quedó aprobada y solamente nos queda Pisila por restablecer al 100%. ¿Sigue habiendo cajas en algunas colonias? ¿Se está atendiendo poco a poco? Se atienden los reportes. Yo creo que la diferencia es que antes los reportes no se atendían, no se escuchaban, ni siquiera tenían vehículos, no tenían gasolina, no tenían material, no había personal. La diferencia ahora que cualquier reporte que se haga en CEPACOP se atiende, se escucha y se da seguimiento. Gracias director. Amigos de Archivo Digital, es la información que nosotros queríamos compartirles. Este es el vehículo que se acaba de entregar. Ese es el rostro de una persona que se acaba de ganar un vehículo de esta dimensión. y pues le damos un agradecimiento muy especial a todos ustedes por seguir acompañándonos aquí en esta cobertura informativa de Archivo Digital. Nosotros continuamos con más información en Archivo Digital.